Como diseñadora siempre me encanta innovar y yo soy muy tridimensional, o sea, a mí a partir de ver materiales siempre, siempre, yo veo un material y se me ocurren un montón de cosas y cuando yo vi el hilo de cobre solo pude pensar, por favor, esta cosa tan divina la tenemos que tejer. Como diseñadores todos tenemos como el deber de solucionar problemas y este hilo de cobre tan divino, con material tan divino, estaba siendo un problema de contaminación de alguna manera. Entonces teníamos que buscar cómo utilizarlo. También había un problema que era el que los telares estaban desapareciendo, entonces unimos todos los componentes y bueno, resultó en una situación ganar-ganar para todas las partes involucradas. El proyecto Tejiendo Esperanza surge ante la necesidad del sur de reemplazar 60.000 contadores, los cuales generaban muchísimo desperdicio industrial. Cuando vi el material de las bobinas de cobre me fascinó e inmediatamente se me ocurrió que podíamos utilizarlo para tejer. Lo primero que hicimos fue rediseñar el telar tradicional. Con el invaluable apoyo del maestro artesano don Ciro Castro, reducimos su tamaño y adaptamos algunas piezas para que pudieran ser utilizadas por mujeres. Y resolver con esto otro problema que es el que la técnica de tejido tradicional está desapareciendo. Como mi trabajo está enfocado al empoderamiento de la mujer, decidimos capacitar a 13 mujeres del área de Santiago Texacuangos, la cual es un área de alto riesgo social. Estamos empoderando a estas mujeres para mejorar su calidad de vida, la de su familia, la de su comunidad, y todo esto lo hacemos bajo un marco de comercio justo. A través de este proyecto estamos mezclando diseño contemporáneo con nuevas técnicas artesanales para crear productos originales que representen a nuestro país en mercados nacionales e internacionales. Al tocar la vida de una mujer estás tocando también la vida de su hijo. Y al permitirle a un niño chiquito estar al lado de su madre, que es el ser que más lo ama, y que lo está sellando en sus primeros años de vida con ese amor, que lo va a hacer y lo va a convertir en el ser humano que va a ser el futuro. Entonces ambiciosamente creo que al trabajar con mujeres también estamos creando una nueva generación de niños y de seres humanos más humanos. Estamos contribuyendo a tejer los sueños de muchísimas mujeres. ¡Gracias!